Hasta la comuna de Cauquenes llegó el pasado viernes el jefe regional de Subdere Maule, Hugo Silva Lemus, junto a la Coordinadora Regional de Seguridad Pública, María José Gómez, para entregarle a la alcaldesa de Cauquenes, Nery Rodríguez, concejales y directivas de las uniones comunales, el anuncio de la asignación de recursos a través del Programa de Mejoramiento Urbano PMU de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo Subdere, por más de 149 millones de pesos para los proyectos mejoramiento y ampliación de luminarias peatonales y ampliación del sistema de teleprotección en el marco del Plan Más Seguridad, Más Comunidad, en conjunto con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ustedes pueden observar un poco más arriba, no sé si la cámara lo puede enfocar, pero si no yo les voy a contar, y yo creo que ya muchos se han dado cuenta que se están realizando trabajos aquí en nuestra plaza de armas, donde estamos situados, para mejorar la iluminación. Todos quienes queremos ocupar estos espacios públicos nos habíamos dado cuenta que la iluminación era escasa, haciéndola tremendamente insegura. Por lo tanto, nosotros como municipio hemos estado preocupados del tema de la seguridad pública y la ocupación de los espacios públicos desde que llegamos acá. Y para muestra está precisamente este botón, que no forma parte de estos planes de seguridad pública, pero sí, habíamos desarrollado precisamente con esa mirada. Ya dentro de poco esperamos que estén los focos y hasta los postes, en su gran mayoría instalados, para que podamos inaugurar esta nueva cara para nuestra plaza, que va a poder ser ocupada hasta altas horas de la noche, en forma segura para las vecinas y vecinos. Complementando precisamente este proyecto y también el proyecto de cámaras, que ya fue adjudicado, son siete cámaras que se van a instalar en la zona céntrica, especialmente de Cauquienes, y de algunos puntos de entrada y salida de Cauquienes que son claves, tenemos el proyecto que voy a anunciar el día de hoy. Este proyecto es un proyecto de mejoramiento y ampliación de luminarias peatonales en la zona céntrica de Cauquienes. Allá al lado podemos observar las zonas que cubre este proyecto. Por un lado, no me voy a poder mover por el tema del micrófono, pero si pueden observar arriba donde está el número uno y alrededor de la plaza de armas, el edificio consistorial va a ser, lo puedes mostrarte, muchas gracias. Primero que todo, abarcando la zona del edificio consistorial, la zona del pasillo que está frente a donde está el Banco Estado, el municipio, la delegación provincial, Correos de Chile, va a tener un cambio de luminarias que son las 20 unidades que se muestran en esos paneles de iluminación, paneles horizontales que se muestran abajo. Pero no solamente nos hemos preocupado de esa zona que creemos que es tremendamente importante, sino que también de nuestro barrio comercial. Nuestro barrio comercial se ubica principalmente en la calle Victoria. Es así como desde Carrera Piento hasta la calle Claudino Rutia habrá un aumento en las luminarias con esa característica. Son luminarias ornamentales de luz LED que van a mejorar precisamente la iluminación en esta zona, que van a ser instaladas por la zona sur, precisamente por la vereda sur de la calle Victoria, desde Carrera Piento, como decía, hasta Claudino Rutia. La prevención del delito y la sensación de seguridad pública es algo que está a flor de piel de toda la ciudadana y ciudadana, y es por eso que se creó un programa junto con la subsecretaría de presión del delito, en donde se han financiado distintas iniciativas para poder llegar a esta problemática. Es como este es el caso de la iluminación, que es algo tan crucial y tan solicitado por las vecinas y vecinos que yo he estado aquí en Cauquén y que la ha llamado la atención, y que la alcaldesa ha escuchado esto y ha gestionado con su equipo. También se va a financiar, hay una línea de financiamiento de ampliar las cámaras de televigilancia en la comuna, y estos dos proyectos contemplan aproximadamente 150 millones de pesos que van en directo, beneficio de las vecinas y vecinos de Cauquén. El gobierno está absolutamente comprometido con financiar las iniciativas que nos presenten las distintas autoridades locales. Como lo mencionó antes, el subdere es muy importante para el gobierno de Gabriel Boric, nuestro gobierno, darle seguridad a la gente, a nuestros vecinos y vecinas. Y hay un importante rol del espacio público en esta seguridad. Nosotros, mejorando el espacio público, vamos a entregar más seguridad a nuestros vecinos y vecinos. Hoy estamos entregando recursos a través de subdere para que la sensación de seguridad caiga y podamos caminar más tranquilos por la plaza de Cauquén. Esta alianza que se ha hecho entre subdere y la subsecretaría de prevención de delitos viene a mejorar la vida de los vecinos y vecinas. Finalmente, subdere entrega los recursos y nosotros, como subsecretaría, analizamos la parte técnica. Sin embargo, yo creo que sin gestión esto no hubiera podido ser posible. Y agradezco, en realidad, de corazón, la gestión nuevamente que ha hecho la alcaldesa Nery Rodríguez acá en Cauquénes. Yo hace rato vengo trabajando en la coordinación de seguridad pública y la verdad es que antes Cauquénes no tenía nada. No, no. Gracias, And